Vale, vale, bueno, así que todo va bien, 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 bueno, vamos a dibujar aquí Vale, vale, todo bien por acá ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo van todos? Saludos César, saludos Wilker, Bettoj, Mander, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde México, hombre, un saludo, desde México, Venezuela, todos un saludo Bueno, aquí ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Placer verte por aquí Sin nombre, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Ah, no, que ha llegado la gente, ¿verdad? Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, Ángel, que estés bien Wilker, bro, miro tus vídeos hasta donde tus vídeos tenía 6 y 7 meses, hombre Let's Play, Sagara Style, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos, ¿ah? Bienvenidos A este directo un poco imprevisto Que no tenía, bueno, no tenía pensado hacer directo Público, pero bueno Me puse a dibujar Y me dieron ganas de compartir Bueno, las prácticas, ¿no? Que estaba haciendo ¿Cómo van todos? ¿Qué tal? Voy a ir dibujando, voy a ir viendo el chat de vez en cuando Bro, bro Qué bueno ir dibujando, te admiro Muchas gracias, Wilker, muchas gracias Bueno, todo es con práctica, ¿no? El secreto está en la práctica Eso creo que todo el mundo Todos lo sabemos, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, Herdy, Herdy? ¿Cómo estás? Gracias por estar por acá Muchas gracias por estar por aquí No estaré mucho tiempo, estaré más o menos una hora Ahí más o menos Simplemente quería un poquito aquí Compartir mis prácticas Mis prácticas Y mostrarles también a todos Pues Los, más o menos, cómo pasan Cómo suceden los directos que hago Semanalmente Para los miembros de Patreon, ¿no? Andrés David Martínez Hola desde Colombia ¿Qué tal, paisano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Moru Guatemala Un abrazo a toda Latinoamérica Un abrazo Gracias por estar por aquí Siempre veo tus vídeos Mientras uso mi Sketchbook Hombre Muchas gracias por todo Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por todos los ánimos Por el apoyo YouTube se ha puesto un poco complicada Estos últimos tiempos Pero Ahí, ahí vamos Vale Bueno, estas son prácticas Que hago Normalmente Yo hago esto Una o dos veces por semana Como ya ve Son Bocetos de Posiciones dinámicas U otros, ¿no? Hoy me he seguido por hacer esto Pero bueno Jorge ¿Dibujas con mouse O con paleta de dibujo? Uy, no con paleta Bueno, mire Que la estás viendo, ¿no? Es una tableta gráfica Esto es un iPad No es una tableta gráfica Es un iPad Un iPad Pro En este caso ¿No? Herdi, maestro Es malo Si me tomo dos semanas De descanso en el dibujo Por razones de trabajo Hombre, no No, no, no Al contrario A veces es bueno Justamente parar Parar Un poco el dibujo Cuando te sientes sobresaturado Obviamente El dibujo Cuando te sientes bien Cuando te sientes que Cuando quieres dibujar Lo mejor es dibujar Evidentemente Pero cuando no tienes ganas No te dé tanta Vamos a decir Que no te tome tanto esfuerzo No se trata de eso No se trata de bloquearse Tampoco Niño, tres cuartos Cuando el hombre Tiene que estar más arriba O sea, diagonal Bueno, vamos a ver Si te respondo esta pregunta Luego Hola, Alex ¿Cómo estás? Marcelo ¿Qué tal? De Brasil Bueno, mucho gusto ¿Cómo están? De Brasil, hombre Cierto que el portugués Se parece un poco al español Bueno Un poquitico A ciertas palabras Así, más o menos Sí Vale, va aquí el chat Un poquito Mander Dibujar, la verdad No sé usted, maestro Pero Bueno, lo de maestro Bueno, gracias Pero me relaja Personalmente Todo hobby Sobre todo Si te gusta Si estás Bueno, si es tu pasión Como es el caso mío Evidentemente Que te debe relajar La idea es pasar Un momento agradable Bueno Estos dos ya terminé A ver Esta posición Está aquí Bien Ahí va esto Vale Vale, vale, vale A ver cómo va esto aquí Bueno, bien Todo bien Vale Bueno, me estoy perdiendo aquí ¿Dónde está? Aquí está Listo Hola Chip ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Luisa González ¿Sigues a otros artistas? ¿Y cuál me recomendarías? Maestro Bueno, gracias por lo de maestro Nuevamente A ver Hoy día no sigo a Casi a nadie Realmente La única El único artista que sigo es Es un muchacho que se llama Sebastián Guidobono Creo que es argentino Pero no lo sigo por O sea, porque sienta que me pueda enseñar algo Aunque sí Tiene muchos buenos vídeos de aprendizaje Pero ya yo pasé esa etapa Lo sigo más bien porque Él va a A convenciones A ferias Y comparte mucho Sus experiencias ¿Cómo hacer? ¿Qué implementos llevar? ¿Qué tipo de Qué tipo de materiales llevar Para esas conferencias Como las Comic Con Y todo eso Entonces Me interesa mucho esa parte Porque yo también quisiera En algún momento Pues hacer lo mismo Y ver unas ferias de esta Y se ve que es un buen tipo Y es muy relajado Y la verdad Bueno, se toma el dibujo También así De manera muy relajada Y me gusta mucho La vibra Que emana Bueno, ya terminé Estos dos por aquí A ver si hago otro A ver si puedo aquí Poner a otro Vale Bien Vamos a intentar Aquí aplicar Vale, esta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Yagi Hola Jorge ¿Cómo estás? Tengo algunos problemas Para lograr hacer el gesture Siento que Sabe proporcionado Alguna recomendación Hombre, el gesture Yo lo he dicho antes El gesture No es un trabajo fácil El gesture Sobre todo es un ejercicio De rapidez No es Las No te compliques demasiado Realmente yo el gesture Lo aprendí No hace mucho tiempo tampoco Yo no soy un maestro Del gesture Ni mucho menos ¿No? Lo practico de vez en cuando Para un poquito Adquirir algo de De Bueno, de rapidez Al dibujar ¿No? Pero no te compliques tanto Si el gesture No lo dominas ahorita Pasa otra cosa Practica otras cosas Que el gesture Ya vendrá Pero no te No te No te bloquees En el gesture No es necesario Reynaldo ¿Qué tal Soar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, man? Reynaldo ¿Siempre usas herramientas Herramientas digital O también usas La forma tradicional? Saludos, Jorge Hombre Me imagino que habrás visto Mis vídeos, Reynaldo Yo más que todo Soy de tradicional Hombre Lápiz y papel de siempre Claro que yo Entiendo Que lo digital Ahorita Es Vamos Hay que Hay que dominarlo Para una persona Hay que dominarlo Para tener un poquito Más salida ¿No? Para vender Para ese tipo de comisiones Pero obviamente Yo soy muy amante De lo tradicional Dark Souls Me gusta la saga Dark Souls También Hola Jorge Soy artista Mi canal en YouTube Se llama Evan Lives Art Y pues Mi comentario sería ¿Qué piensas sobre El tema de las redes sociales Y el arte En relación A la calidad Likes Y reacciones Bueno A ver Es cierto que Hay una cierta Bueno Hay una queja ¿No? Con ese tipo de cosas Porque es cierto Que mucha gente Se toma mucho el tiempo De realizar sus dibujos De publicarlos Y apenas Y apenas recolectan likes Yo no le doy mucha importancia A eso la verdad O sea Yo la historia de likes Es una historia de egos Y yo antes de tener este canal A ver A mí en Instagram Pues Me seguían muy pocos Realmente Y hoy día Incluso Teniendo el canal No es que me sigan Tampoco muchos Y la verdad No me Entre comillas No me hace tanta falta Quiero decir Que no me A ver No me No me interesa Demasiado El tema De los likes Hombre Evidentemente Sí Que me gustaría Que me den likes A mis dibujos Pero bueno No me lo tomo Tan en serio Yo publico De vez en cuando Muy de vez en cuando Algún dibujo En Instagram Y pues bueno Y así me va No le doy mucha importancia Realmente A esto de los likes Y ese tipo de cosas Sobre los Digo A la persona que le interese Mucho esos likes Bueno Ya Ya Cada quien con lo suyo Yo no le doy mucha importancia Realmente ¿Qué más hay por aquí? ¿Es mejor aprender Cuando cometes errores? Bueno Bueno Pero creo que tienen Muchas preguntas Hombre Yo con mucho gusto Responderles Estaba dibujando ahorita Pero lo he dejado Un poquito Lo he dejado un poquito En stand-by Para Para ver el chat Y no me No he podido Retomar El dibujo Pero bueno Voy a tomarme el tiempo Porque No No estoy mucho en directos Y la verdad es que Bueno Un placer tenerlos acá También a todos ¿No? Saludos de Argentina ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? A ver Jean Paul Médicis Y Viro Mañan ¿Cómo te gusta Que te llamen Jorge o George? Hombre En realidad es lo mismo ¿No? Uno no es Inglés Y el otro es español Yo me llamo Jorge O sea que me gustaría Que me llamaran Jorge ¿No? ¿Qué más por aquí? ¿Alguna vez te has frustrado Mientras dibujas? Hombre Muchas veces Me han pasado muchas veces Y me seguirá pasando Lastimosamente La frustración Por muy profesional Por muy bueno que seas dibujando Te va a llegar Un día o otro Te va a llegar Pero Lo importante es evitar Evitar que eso te Pues te Te impida realmente Practicarlo Porque hay que saber Convivir con la frustración Porque Porque no hay de otra Maestro ¿Qué opina del arte moderno O arte actual? Y cree usted Que las IAS Nos quite Nuestro empleo Bueno el tema de las IAS Ya tengo un vídeo Sobre eso Y digo lo que pienso Y no he cambiado de opinión Yo las inteligencias artificiales Hoy día Yo las consigo Como una herramienta Una inteligencia artificial No es nada Si una persona Que está detrás Trabajando para ella O sea que Yo realmente hoy día No tengo ningún Problema Con que existan No me Causa ningún tipo de No lo veo como una amenaza Lo veo como una herramienta Simplemente Y el arte moderno Bueno depende Si me hablas de arte moderno Pegar una banana En una pared Pues ya te diría yo Que eso no es arte Ni es nada Para mí eso Es una Una pifiada Y O este tipo de Este tipo de Ferias Donde Es exposiciones De cuadros invisibles Bueno ya me dirás tú Que tiene de arte eso Que más por aquí A ver si me pasan Va muy rápido El chat A ver que Juan de Jorge ¿Algún libro de anatomía Que recomiendes El que más Te haya servido Hombre Hay muchos libros Muy interesantes En realidad es difícil Recomendar un libro de anatomía Porque todos tenemos Una manera distinta De entender El dibujo Yo Lo digo Lo dije en algún vídeo Yo me compré Un libro de anatomía El de Michelle Lorichella Que se llama El arte A ver si me acuerdo El nombre Este Anatomía artística De Michelle Lorichella Pero entiendo Que es un libro Que no es para todo el mundo Ahí lo dejo yo Es el que a mí me gustó Pero Quizá el de Hampton Sería un libro Un poquito más abierto Para todo el mundo Bueno va mejor Que voy a practicar Que cuídese Actívese Actívese en Twitch Algún día llegará Bueno muchas gracias Wilker Wilker Muchas gracias Bueno lo de Twitch Bueno Es que no soy tampoco Muy streamer Ya saben que yo hago Directos Cada Una vez Por años Pero bueno Poco a poco A ver si me hago Un huequito En este tema De los videos De los streaming Bueno yo quería ir a dibujar Estaba practicando el dibujo Y como digo Lo he dejado un poquito Aquí aparcado Dark Soul ¿Estás en Twitch? No No estoy en Twitch No tengo No hay Twitch No tengo Twitch A ver si conecto esto Que se Se cayó eso Se me está acabando La batería Del PC Ay Pongo esto aquí Disculpa Mis disculpas Pongo esto por acá Que no conecté el PC Y se me está acabando La batería Vale aquí Voy a poner esto Bien Listo Va A ver ¿Qué más está por aquí? De nada De nada Sí bueno Como digo Esto es muy personal Bueno Jorge Cuídese Me voy a tomar Un tiempo Para almorzar Hombre sí 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 Almorzar Almorzar De nada Bueno Aquí Gracias por estar por acá Por pasarte por el directo Gracias a todos Por pasarse por el directo Como digo No me voy a quedar mucho tiempo Simplemente para practicar Y quería compartir Algunos Bueno Quería practicar dibujo Estaba dibujando Pero Veo que hay mucha gente Preguntando cosas Y me he dejado aquí por acá Usar referencias es importante Claro que es importante Usar las referencias Siempre Carlos ¿Vas a dibujar algo en específico? Hombre Estaba practicando Aquí tenía Estaba practicando Poses dinámicas Poses un poco Sí Dinámicas Pero bueno Me he quedado un poquito Conectado con el chat Y he dejado Dejado de dibujar Un poco ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Red Knight ¿Algún consejo Para dibujar mejor El cuerpo y el rostro? Hombre Es que esas preguntas Son muy vastas O sea Un consejo Para que dibuje el cuerpo Bueno Practicar O sea Es que Es la respuesta Yo sé que mucha gente Se encabrona ¿No? Les da rabia Que les responda a uno Lo mismo Pero es que Es la respuesta más eficaz O sea Debes practicar Toma referencias Y practica el cuerpo humano Toma un libro De anatomía Una referencia Y trata de asociar Bueno Lo que estás viendo ¿No? Con el cuerpo Con el cuerpo Con los músculos Es una Lastimosamente No hay de otra Hay que practicar mucho Gameplay Bueno Voy a echar un dibujito Más por aquí Me disculpa Unos Unos instantes Voy a ver si Voy a ver un dibujito Más Porque también Bueno Para eso estoy por acá ¿No? A ver Bueno Terminaste por aquí Vamos a ver Si hago aquí Vale Vamos a hacer Este muchacho Ahí estamos Con esto Marcos ¿Cómo estás? Muchas gracias Marco Por tu Por tu Membresía ¿Dibujas Props O escenarios Además de personajes Tengo curiosidad De ver cómo dibujas Eso en tu estilo Hombre Si, si Si que dibujo Pero es cierto Que soy un amante Del cuerpo Del cuerpo humano En todas sus Todas sus expresiones Y Si es cierto Que practiqué En una época Mucho de lo que son Los backgrounds Y ese tipo de cosas Lo domino más o menos No soy un experto Como muchos otros Pero si que Algún día Me dedicaré un poquito Más a explicar Todo ese tema O por lo menos Lo que sé Sobre el tema Janur Hola Jorge ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás dibujando? Bueno Estoy practicando Poses dinámicas Aquí Estaba dibujando algunas Voy a comenzar Otra por acá A ver Que me sale Y vale Voy a terminar Esta por aquí A ver si Aplicando la técnica De la De la mancha De la que ya hablé Y que me cambió La vida Directamente Realmente Lo digo sin Sin ninguna duda Con esta parte De aquí Vamos a hacerla así Vale Aquí está ¿Cómo pongo esta? ¿Cómo le hago con esta mano? Aquí así Si le pongo así Vale Esta parte así Bien Aquí Aquí Bien Tengo aquí la posición ya Del dibujo fantasma Vale Bien La técnica de la mancha También se puede hacer En tradicional Me ayuda mucho Sí Sí se puede Tengo pendiente Sabillo Pero sí Que se puede hacer En tradicional Con marcadores Con poca opacidad O incluso Con algunas herramientas De sombreado También se puede hacer ¿Crees que es necesario Descansar De vez en cuando El dibujo Es necesario Y debes hacerlo Tienes que descansar No puedes simplemente Dibujar Y dibujar Y dibujar Está bien Descansar Es como todo Como cualquier deporte Cualquier hobby Sobresaturarse Nunca es bueno Entonces Sí Descansa Cada vez que necesites Descansa Miguel Jorge ¿Vos Desasististe Alguna vez El síndrome Del impostor? No Tengo muy claro Lo que me quieres decir Con eso No estoy Sobre el síndrome Del impostor La técnica De la mancha Depende Aprender bien La silueta Hombre La técnica De la mancha Lo que se intenta Con la técnica De la mancha Es hacer Como esto Que estás viendo Aquí en el fondo Hacer una suerte De algo Muy aproximativo De lo que es El cuerpo humano Y listo Y tratar De darle coherencia A esto Por medio De una De un liner Obviamente Se necesita Aprender Lo del cuerpo humano Pero a mí Por lo menos Desde que Conocí esta técnica Cada vez que Estoy bloqueado Me ayuda muchísimo Me ayuda bastante Realmente Me ha Como digo Lo dije en el vídeo Me ha cambiado Casi que la vida Como mi vida Como artista Lo siento Lo siento ¿Dónde estás hace frío o calor o normal? Bueno, aquí ahora mismo está siendo normal, ¿no? Unos 25 grados, más o menos. Más o menos así, ¿no? Andrés, David, Jorge, ¿qué se podría hacer para no dibujar siempre lo mismo y poder crear algo más interesante? Hombre, creo que eso... A ver, salir de tu zona de confort, esto es de lo que hablamos los artistas. Toma un libro, toma una guía de referencias y trata de dibujar algo que... o esfuérzate a dibujar algo que no dibujas de costumbre. Inténtalo, por lo menos. Ya verás que poco a poco vas practicando, pues... Se te va un poquito desbloqueando todo eso, ¿no? Yanur, ¿desde qué edad comenzaste a dedicarte al dibujo? Bueno, tengo un vídeo sobre eso, ¿no? Sobre el tema de que cuando empecé a dibujar, yo empecé a dibujar desde que tengo uso de razón. Pero lo paré de manera muy repentina, como a los 15, 16 años. Y no fue sino hasta el 2018 fue que retomé el dibujo nuevamente. De manera más seria, ¿no? Ya me compré unos libros de anatomía y empecé a practicar mucho. Y fue ahí más o menos que empecé, como digo, de manera seria a aprender el dibujo. Y después me hizo un canal de YouTube para un poquito compartir toda esa experiencia. Carlos de YouTube. Esta sería una pregunta rara, pero ¿los vídeos tutoriales que tienes sirven también en tradicional? El dibujo es universal. O sea, si alguien te enseña algo en digital, por ejemplo. Bueno, aparte de algunas cosas muy específicas, como las herramientas que tienes en digital. Pero el dibujo, lo que es en sí, el aprendizaje, por lo menos, de la anatomía, por ejemplo. Claro que lo puedes aplicar al dibujo tradicional y viceversa. Todo es compatible. Pero como digo, hay temas que sí que no se pueden, como los temas ya específicos, muy específicos del arte digital. Pero poco más. O sea, cualquier cosa se puede aplicar tanto en una como en otra. Jan, saludo. Saludos. ¿Cómo estás? Roger Hamm. Jorge, ¿cómo mejoramos nuestra inteligencia espacial para poder visualizar cualquier cosa? Nuevamente, es una pregunta muy vasta. En el dibujo hay una verdad absoluta y es la práctica. Yo no te puedo... O sea, habrían otras cosas que podría tocar un tema más específico. Pero ahora también mismo, como estoy en directo, no me voy a poder... O sea, no puedo explicar tampoco tanto... Intenta practicar. Sobre todo, en este caso particular, los puntos de fuga, uno o dos puntos de fuga, las posiciones dinámicas, todo ese tipo de cosas. Las variantes del cuerpo. La del contrapeso, justamente, del cuerpo también. Todo eso te va a ayudar a visualizar las cosas en un espacio. Y, evidentemente, el trabajo del volumen. Los volúmenes regulares y regulares y todo eso. Manolito Pérez. Jorge, ¿tienes pensado hacer algún tipo de vídeo de cómo practicar para poder dibujar sin necesidad de tantas referencias? Tengo un vídeo dedicado a las prácticas sin referencias. Lo importante, bueno, lo que yo aconsejo a las personas que quieren un poquito alejarse de las referencias... Lo primero, ante todo, utiliza referencias. Creo que eso es algo que todos deberíamos hacer de vez en cuando, por lo menos. Algunos más experimentados, pues ya como que las referencias ya tienen una biblioteca visual demasiado muy, muy desarrollada. Pero para los que estamos aprendiendo, lo mejor es utilizar referencias. No te alejes de ellas hasta que sientas realmente que estás cómodo. Cómodo, pero la mejor manera de evitar utilizar referencias, en este caso particular que tú me preguntas, es dominando el volumen. Dominando el volumen y el tema de las articulaciones, por lo menos, del cuerpo. Saber cómo interpretar el escorzado, lo que es el solapado de las formas. De nada, Roger. Reynaldo, ¿cuánto tiempo se debe practicar a diario? Y eso es cada quien. Cada quien practicará como más le convenga. Algunos tienen más tiempos que otros. Yo, por ejemplo, practico por lo menos una hora o dos horas al día. Más o menos. A ver si termina este muchacho aquí. A ver si termina este muchacho aquí. A ver si termina este muchacho. 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 Bien, aquí estamos aquí con esto. La clavícula. Vale. A ver si termina este muchacho. A ver si termina este muchacho. A ver si termina este muchacho. Es de dibujar, pero como dibujo medio se me van las ganas. Hombre, hay que intentar. Hay que intentar dibujar siempre. No puedes mejorar si no intentas dibujar. Jorge, ¿cómo crees que podría tener menos bloqueo artístico? Yo le expliqué ya, bueno, hace un ratito aquí mismo en el chat. El bloqueo artístico, yo lo asemejo o lo asocio a lo que es la frustración. Un bloqueo artístico es difícil de controlar. O sea, todos somos distintos. Yo, digamos que jamás realmente he tenido un bloqueo artístico demasiado pronunciado que me haga completamente parar de dibujar. Yo cuando paré de dibujar, como a los 16 años, fue por otras razones. No fue por bloqueo, sino por falta de acompañamiento, vamos a decir, falta de apoyo. La frustración, como digo, hay que saber convivir con ella y hay que saber que siempre vamos a estar frustrados. En algún momento u otro. Hoy día también a veces me frustro y simplemente lo dejo un rato y vuelvo y lo tomo después. Pero bloqueo, bloqueo artístico, cuando sientes que quieres dibujar algo y no te sale, ya haré un vídeo sobre eso porque también es un tema interesante. En ese caso, hablando del bloqueo artístico, como eso que te acabo de decir. Como que quieres dibujar algo y no te sale. Eso es. Dibuja. A ver, muchas personas con esto del bloqueo artístico intentan dibujar algo muy fácil. Yo diría lo contrario. Dibuja algo muy difícil, pero que no te tome mucho tiempo. Yo por lo menos dibujaba muchos pies, que se me hacían muy, muy difícil. Y pues hacía unos dos o tres, me demoraba unos cinco minutos. Entonces ya no podía ser peor. A veces me ayudaba, a veces no. No es un método infalible, pero bueno, me ayudaba también. Inténtalo. Dibuja algo difícil cuando sientes un bloqueo artístico. Dibuja algo difícil, pero que no te tome mucho tiempo. A ver que de pronto que te sale. De pronto, como yo, de pronto te ayude. Hombre, muchas gracias a Ray One. Saludos, maestro. Tus vídeos me ayudaron mucho. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti por ese donativo. Muchas gracias, muchas gracias a ti. ¿Quién más? ¿Qué más por aquí? El bandando de tu portada es épico. Hombre, muchas gracias. Un dibujo que hice hace bastante tiempo. Eso lo hice para una Comic Con, recuerdo yo. Que nunca fui. Por el tema del bicho que nos cayó en 2019. ¿Dicó? En el final de 18. Ya ni me acuerdo. Ya esa época para mí fue bastante extraña. ¿Qué más por aquí? Yelena, tu canal me ayudó mucho con la figura femenina. Aprendí mucho más con tus vídeos del torso. Hombre. Gracias a ti por el apoyo y por ver mis vídeos, ¿no? Satiel Arts. Eres un gran, eres grande. Quisiera poder llegar a ese nivel de dibujo, hombre. Llegarás, si practicas, llegarás y me sobrepasarás. Eso no hay ningún, no tiene ningún problema. Tienes que practicar. Bueno, voy a intentar aquí avanzar un poquito en este dibujo, en este boceto que estoy haciendo aquí. Bueno, voy a intentar esto. A ver si voy a estar aquí. La otra pierna, ¿cómo la termino aquí de solucionar? Vale. Esta parte de aquí. Oye, muchas gracias nuevamente, Ray One. Ray One, ¿qué te llamas? Sí, creo que es Ray One. Es eso, Ray One. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. De Derechiano. Tu nombre me suena. De alguna parte. Sí, sí. Tú eres ya un... Bueno, por ahí he visto comentarios de algunos vídeos. Creo que eres tú, sí. Muchas gracias por tus consejos. Tu dibujo en pantalla me encanta. Sanatomía bien aplicada. Muchas gracias. Oh, fruto de la práctica, ¿no? A ver si termino este muchacho. Ahí va. Bien. Bueno, parece que está quedando más o menos. Lo veo medianamente bien a nivel de proporciones. ¿Qué más por aquí? A ver. JC Osuna. Gracias por el saludo desde Paraguay. Un saludo. Muchas gracias por estar por aquí y por pasarte por el directo a saludar, hombre. Ricardo Peña. Jorge. ¿Qué o cuál o quién fue tu inspiración para empezar a dibujar? El mío fue los videojuegos. Bueno, realmente, yo digo, cuando empecé a dibujar, yo empecé de muy niño. Cualquier dibujo animado me gustaba verlos para dibujar. O sea, pero realmente cuando empecé a dibujar de una forma, entre comillas, más seria cuando estaba adolescente, me gustaba mucho el artista Joe Madureira. Y también me gustaba Claudio Castellini, Carlos Pacheco. Esos tres, sobre todo, fueron los que me inspiraron. Me gustaba mucho el manejo de sus anatomías. Me gustaban mucho los dibujos que hacían. Era un... Fueron tres artistas que me inspiraron bastante. Tederciano. Sí, ha llegado aquí algún tiempo. Sí, sí, ya he visto. Yo parecí que te he visto en algún comentario, ¿no? Serge Joks. ¿Conoces el libro de Scott Robertson de perspectiva? ¿Me lo recomiendas? No lo conozco, lo siento. No conozco el libro. No lo he visto. No he podido jojearlo. No, lo siento. No puedo responder. Oleg Suhanov. Hi. ¿Cómo estás? You are a... You are a real great artist. Muchas gracias. Thank you, Oleg. Muchas gracias. Diego Romero. ¿Cuándo harás más vídeos dedicados al color? Hombre, sí. Es que, como digo, en el dibujo yo me siento a veces, muchas veces, abrumado. Yo tengo que... Hay tanto por hablar y tanto por contar que a veces... Todo se me acumula y me cuesta a veces encontrar temas, ¿no? Ahorita mismo estaba con un vídeo. Estoy con un vídeo sobre las posiciones dinámicas. Algunos métodos para... Para trabajar las posiciones dinámicas en tradicional. Estuve en eso. Entonces, ya he oído lo del color. Pues lo tocaré más adelante, seguramente. En algún otro vídeo, pero... Bueno, en YouTube hay mucha gente que habla sobre el color y son muy buenos, la verdad. Aquí se termina esto. Vale. Vale. Bien. Bueno, parece que está más o menos bien este boceto. No lo veo tan... No lo veo. Lo veo medianamente proporcionado. No sé a ustedes qué piensan. ¿Qué les parece ese bocetito? De pronto... Bueno, de pronto está un poquito torcido. Pero, bueno. En términos generales, parece un buen boceto, ¿no? Nima. ¿Qué tal, Nima? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estamos? Increíble, esposos. Entrando un poco tarde, pero full con todo lo que tenemos. Gracias a tu Patreon y tus Patreons. No, muchas gracias a ti, Nima, por el apoyo siempre a los miembros de Patreon. Muchas gracias. Y, bueno, que vieron que tenerte por aquí, ¿no? Quizás que es un tiempecito para ver el directo. Arpi2212. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué libros de anatomía te ayudó más en tu aprendizaje? Bueno, ya lo dije hace un rato. Uno de los libros de anatomía que más me ayudó fue el de Anatomía Artística de Michelle Lorichella. Pero, bueno. Entiendo que, como dije ahorita, cada uno tiene sus maneras de aprender. Y, de pronto, ese libro no le convenga a todos los artistas, ¿no? Oleg, ¿puedes mostrarles cómo dibujas cómics aquí? Bueno. Me gustaría, Oleg. Pero, ahora mismo tengo algunas aquí. Unas chicas de cómics que tengo aquí. Pero, no las puedo mostrar. Algunas porque algunas están desnudas. Entonces, no me gustaría que YouTube aquí me pusiese el cerrojo. Entonces, me da como cosa mostrar porque tengo todo desordenado en mi sketchbook. GD. ¿Cuánto te han llegado a pagar por una comisión full body render? Bueno, hubo un muchacho que me pagó por una comisión. Bueno, no nada. Era, creo que era un dibujo de su madre, de su mamá. Un dibujo de una mamá con una armadura y un estilo de cosas. Eso fue... Fueron 80 euros. 80 euros hacer el dibujo. Más o menos así. Eso fue lo que, digamos, lo que más pude cobrar por una comisión. Es un dibujo no muy, tampoco muy, o sea, trabajado, pero no tampoco tan difícil que tenga demasiadas cosas, ¿no? Sobre todo quería que su madre se viera bien y que se pareciese a un estilo cómic. Y, pues, bueno. Ese fue el dibujo que más... Por el que más me llegaron a pagar. Luego hubo otros de 40, de 70. Más o menos esa es la tarifa que manejo un poco. A veces uno de 20, 25, que son un poquito más sencillos, ¿no? MenSmile. ¿Qué te gusta dibujar más, el cuerpo femenino o el masculino? Los dos me gustan. Me encanta. El femenino me gusta mucho por las formas, porque, bueno. Bueno, tengo mis, vamos a decir, mis maneras de dibujarlo y me gusta mucho cómo lo represento. Cómo aprendí a manejar ese tipo de formas. Y el cuerpo masculino, porque, bueno, porque sí, porque los dos realmente son apasionantes. Aquí tengo este muchacho y acá arriba tengo unos femeninos más en posiciones dinámicas, pero... Vale. Bueno, a ver si termino este muchacho. Creo que ya fue. ¿Cómo boceto? Creo que está bien, ¿no? Creo que está medianamente bien. A ver si le pongo aquí... No, creo que ya. Vale. A ver qué más por aquí. A ver cómo va esto por acá, que está cambiando esto por aquí. A ver cómo va esto. Vale, ok. Bien, bien, bien. Víctor David, Ancajima, Chistitupa. Tips para mejorar mi pulso. Tengo un vídeo para mejorar el pulso, ¿eh? Uno de mis primeros vídeos, por cierto. Si no es el primero, es uno de los primeros, de los tres primeros. Echale un vistazo, hay algunos ejercicios que te pueden ayudar con el pulso. El tema del pulso es muy sencillo. Es hacer líneas, pero... con un cierto orden, ¿no? Cierto. Y sobre todo, no echarte dos horas haciendo líneas. Simplemente, pues... Bueno, dedicar unos minutos nada más. Tomártelo como una suerte de calentamiento antes de comenzar a dibujar o a bocetear. ¿Has probado alguna vez el water color? Alguna vez sí. Sí que he probado. No es lo mío. Lo... 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 Dejar el café. Ok. ¿Has intentado hacer animaciones o no te interesa esa rama del arte visual? Bueno, las animaciones sí que me interesan, pero... Como digo, para poder animar bien, pues tengo que aprender... O en todo caso, yo lo veo así. Tengo que aprender un poquito más sobre el dibujo. Sobre el dibujo en sí, no la animación, ¿no? Entonces... De vez en cuando trato de hacer algo, pero... Realmente no... No me he dedicado demasiado tiempo. No he dedicado mucho tiempo a eso, el tema de la animación. Bueno... Bueno, a ver si les muestro un dibujo que tengo aquí. Es un dibujo que estoy... Que realicé para un concurso. Ustedes me dirán si... ¿Qué les parece? A ver si no se me cuela algún dibujo extraño que voy a tener yo por aquí. Vale. Este dibujo que está aquí. Esto es un dibujo que realicé para un concurso. Un concurso... Creo que fue la marca Ben... BenQ... BenQ... Esta marca, esto, que estuve aquí. Entonces, díganme. ¿Qué les parece? Hombre, que ustedes que están también en el arte, a ver si me dan alguna... Alguna... Alguna opinión, ¿no? Si les gustó, si les gustaron los colores, qué tal... ¿Eh, Jorge? ¿Alguna vez harás tutorial de cómo dibujar vehículos? Uh... Bueno... Tutoriales se pueden hacer para dibujar de todo. Vehículos... Pues, bueno... Es que no lo veo tampoco tan... Complicado en el sentido en que todo es muy recto. Todo es muy... Pero bueno... ¿Por qué no en algún momento? Hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Yo, para mí, saber hermoso está bien galáctico. Bueno... Bueno, muchas gracias. Bueno, es un dibujo que realicé, como dije, para un... Es un concurso. Y... Bueno, espero que gane. Si gano, les... Les enviaré un mensaje por el espacio de comunidad. Mandaré un mensaje por si gano. No... Diego Romero me dice... Sublime y una carita triste. Hombre... ¿Por qué tan triste? Tan lindo. Tiene todo. Quizás solo tiene mucha saturación. Pero es cuestión de gusto. Bueno, el tema de la saturación es porque el dibujo me pedían que el... Que el color tenía que severo. O sea, tenía que... Que manejar ese color específico, que es el color magenta. Y que tenía que, justamente... Dibujar un personaje. O sea, que el dibujo gire en torno a ese color. Entonces, por eso... Bueno, aquí lo busco más de cerca. Es como una suerte de diablo. A ver si lo pongo aquí. Aquí está. No es una partida de Xbox. Nima. Creo que decirte ese dibujo me fascinó. El color aplicado. La pose muy bien llevada. A pesar de ser compleja, tal vez... Para la marca que hiciste. Hubiera reflejado un poco más en el monitor. Bueno, sí, es cierto. Sí, es cierto. De pronto... Bueno, aquí es una... Esto fue como una suerte de... De overlay que me enviaron para que pudiera meter mi personaje ahí dentro. Es un overlay que me enviaron justamente esa foto. Con esa pantalla. Para poder poner la imagen así, ¿no? Yo quiero dibujar así. En algún momento. La práctica, amigos. La práctica. Red Knight. ¿Tienes algún consejo para los rostros? Los cuerpos me quedan bien. Pero el rostro me termina como caricatura. Bastante feo. El rostro es difícil. No te lo niego. El rostro es bastante complicado. Incluso yo hasta no hace mucho cometí algunos errores para dibujar rostros. A ver, el rostro... Tienes que aplicar un método. El método más conocido es lo que es el método Loomis o el de Rayleigh, sobre todo. Pero te aconsejo más el Loomis que es más fácil de entender y luego pásate al Rayleigh. Creo que son los métodos por excelencia para dibujar bien el rostro. Y ya por lo demás, bueno, consíguete algún tutorial por YouTube. El tema, el dibujo es, el método es de la hoja lata. Es decir, que usted tiene esa como una suerte de hoja curva, ¿no? Para interpretar el ángulo del rostro, la forma del rostro. También puede ayudarte bastante. Saludos desde Huancayo, Perú. Don Afer, muy buen dibujo, estimado Jorge. ¿Me inspiras? Hombre, muchas gracias, hombre. Gracias por pasarte por aquí, por el directo. Es mil cazado. Me imagino ese mismo personaje en otra pose, tratando de salir de la pantalla. Sí, es que me barajé muchas... Bueno, el personaje ya lo tenía más o menos. Siempre me gustó ese tipo, una suerte de diablo. Pero ya era como que, ¿cómo lo hacía? Saliéndose de la pantalla, rompiendo la pantalla. Y bueno, me salió este jugando a la consola. Bueno, pues, como es un televisor, es un concurso para una... Bueno, para la marca Benk, que es esta que está aquí. Bueno, jugar de pronto me pareció un poquito más apropiado. ¿Alguien dice, miento? ¿Has hecho animaciones? Algunas sí, animaciones he hecho, pero muy amateur. Pocas amateur. ¿El método Lumix no me funciona? Lo he intentado varias veces. Bueno, aplica el Rayleigh. De pronto se te quede mejor ese, ¿no? Marcos Oliveiras. Está muy guapo, la verdad. Te deseo todo el éxito. Y va a la ganas, hombre. Muchas gracias. Hombre, ojalá. Yo también quiero ganar. Vamos a ver cómo termina todo. Aunque, bueno, si no gano, pues no da igual, ¿no? Lo importante es participar en estos momentos. Bueno, sí, me gustaría ganar. Pero, como digo, hay otros dibujos, otros dibujos de artistas que son muy buenos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina todo. Sebastián Galindo. Tengo una pregunta. ¿Crees que una persona que aprende por cuenta propia es peor que una persona que lleva una maestra al momento de aprender en el arte? Lo digo porque soy alguien que está aprendido. Yo siempre aconsejo estudiar. Si tienes la oportunidad de estudiar el dibujo con un maestro, con una persona dedicada, hazlo. Yo aprendí, entre comillas, solo, autodidacta, como se dice, bebiendo de muchos libros, de otros artistas. Pero realmente el método, mis métodos de estudio, mis métodos de práctica, sí que me los creé yo mismo. Pero, como digo, yo me demoré mucho más tiempo en aprender porque, como digo, no tuve un profesor, no tuve a alguien enfrente, que es lo ideal. Lo ideal es tener a alguien enfrente que se ocupe de tus problemas, que se ocupe de tus dudas y así aprenderás mucho más rápido. Es lo que yo aconsejo. Si tienes la oportunidad de estudiar el dibujo, estudialo con un maestro. Si no, pues, bueno, a la brava, como me tocó a mí también. Julián Ortiz, saludos, Jorge. Todo este tema del dibujo de genera ingresos. Hombre, sí, pero es muy, como digo, es bastante residual en estos momentos. No lo niego, el dibujo, el tema del dibujo hoy día es bastante complicado. Y, pues, sobre todo yo tengo este canal de YouTube que, vamos a decir, lo que pueda generarme mis vídeos, este tipo de cosas, es anecdótico. Entonces, bueno, pero poco a poco, poco a poco, yo aspiro a que en algún momento pueda vivir de esto, pero soy sincero y es complicado. Es complicado, el mercado del dibujo es un poquito complicado y... Y, pues, bueno, pareciera algunas veces que la gente quiere todo gratis, lastimosamente. A veces llegan mensajes, muchos mensajes, de gente que quiere que le haga dibujos gratis. Increíble, pero así me sucede. Entonces, es complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Y no me desánimo, realmente no me desánimo porque, como digo, me encanta dibujar. Y en algún momento, pues, espero que todo eso explote, ¿no? Jorge, desde que descubrí la página web de QuickPost, he mejorado un montón lo que son las proporciones anatómicas. Sí, todo eso ayuda, todo eso ayuda. Yo también utilizo aplicaciones, ¿no? De, de, de... Para poses. Algunas veces las utilizo cuando son poses muy complicadas. Hoy las utilizo un poco menos, pero sí, en algún momento sí que las utilice bastante. ¿En mi casa has trabajado para una editorial de cómic? No. Nunca. Nunca he tenido ninguna edición. Ninguna editora que... Como digo, muchas veces me piden cosas por Instagram, por ejemplo, supuestos editores que quieren que haga algún cómic, alguna cosa, pero sin pagarme. Sino que como asociándose, en fin, no me interesa ese tipo de cosas. Hay mucha gente aprovechada por ahí y, pues, yo me alejo de eso. La gente, si quiere algo, pues, las cosas claras, mira, trabajemos juntos, te pago y listo. Yo eso de que hazme este dibujito, que yo te hago promoción, que yo te cojo aquí, no. Realmente ya pasé esa etapa, no me interesa. Jorge, ¿cuándo sacarás tu libro? Hombre, estoy empezando a hacer algo, pero está muy crudo todavía, sobre todo que me falta tiempo y sé que al momento de terminarlo, pues, me faltará un poquito de recursos económicos, pero ya veremos. Cuando tenga el libro ya terminado, ustedes serán los primeros a los que van a saber. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Y seguimos con esta acá. A ver. A ver. Uff. Se me acabó la mina. ¿Tienes cuenta en ArtStation? No. Tengo una cuenta en DeviantArt, pero que está muy calmado. O sea, no subo mucho por aquí, por ese tipo de, por esas redes sociales. Por Instagram, ya te das cuenta que por Instagram tampoco se suba mucho. De vez en cuando subo alguno, pero en fin. Bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó alcanzar, señor, señor de qué? ¿Cuánto tiempo te llevó alcanzar el nivel en el que estás? Bueno, a mí personalmente me tomó, vamos a decir, como digo, yo dibujé desde muy temprana edad hasta los 14, 15 años y retomé el dibujo a los 35, 38 años. Digamos que me podría sacar así, de manera efectiva, unos 5, 6 años. Más o menos por ahí diría yo. Pero en realidad son más. Por el tema de que dibujaba cuando estaba joven. Pero de una manera bastante desordenada. ¿Qué más por aquí? ¿Qué resolución utilizas cuando haces tus dibujos? Bueno, utilizo 300, creo que son 300 PPP, píxeles que digo, para poder, para que la gente que me compra los dibujos o la gente que, y los pide, generalmente utilizo 300, 300 píxeles, lo que llaman el PPP, ¿no? Para que pueda estar, para que la imagen sea neta y puedan imprimirla de una manera tranquila, ¿no? Si no, pues normalmente son 180, PPP, 200. Bueno, voy viendo aquí los últimos comentarios y ya casi me voy yendo. Y me voy a quedar una horita por aquí nada más. Intentaré hacer directos un poquito más seguidos, dibujando y charlando. Ya veremos a ver en el futuro. Estos días no he tenido mucho tiempo y en realidad, de manera general, no tengo mucho tiempo. ¿Qué tamaño de hojas usas? Hojas en, en tradicional, A4. Es lo que uso generalmente. Todo depende, bueno, para los dibujos, por ejemplo, sí, eso es el tamaño de A4. Ya algo que son digitales, bueno, diferentes tipos de hojas. Depende de la pantalla, ese tipo de cosas. Es más irrelevante. Estrella mía, ¿o has colaborado con algunos artistas o todavía no piensas en eso? ¿O por qué no quieres? ¿O no se ha podido alguna cosa? No he colaborado con ningún artista porque realmente no he tenido la oportunidad de hacerlo. Tan sencillo como eso. Estuve hablando con un muchacho, por Instagram ya hicimos un directo, hacía ya algunos meses, pero poco más. Yo algunas veces he hablado con algunos artistas, pero de manera, como digo, informal, un poquito por Instagram, ahí de vez en cuando, pero nada que tenga que ver con YouTube, ese tipo de cosas. ¿Cuál consideras el programa de dibujo para celular más avanzado? Realmente no estoy muy familiarizado con el dibujo en celulares. Si te puedo recomendar uno, si tienes un iPhone, pues la aplicación de Procreate Pocket, la misma aplicación que es esta, pero esta de tablet, es muy buena, es muy buena. Pero, como digo, no tengo mucho conocimiento en ese aspecto, en ese camino de los teléfonos. ¿Algún consejo para dibujar las caderas en diferentes posiciones? Bueno, tengo varios dibujos, perdón, tengo varios videos relacionados con las caderas, con el cuerpo, con el abdomen femenino, con el abdomen masculino. Echaros un vistazo, no te gustará mucho encontrarlos en mi canal. ¿Cuándo hablaste con Abraham Serey? Sí, exactamente, do you know, cuando hablé con Abraham Serey. Serey, fue en ese momento que, bueno, él me pidió que hiciéramos una colaboración, un directo en Instagram, y así fue. Pero, ningún otro más, ningún otro más. ¿La aplicación de Procreate es gratis? No. Esta yo la pagué, ¿no? Yo la pagué hace varios años, la pagué unos 10, 15 dólares, euros. Hoy día no sé cuánto costará, pero hasta donde yo se me es gratis. Saludos de Perú, saludos Efraín. Bienvenido y muchas gracias por pasarte por aquí, por el directo. Exijo videos sobre cómo hacer arte conceptual. Bueno, bueno. Uriel, saludos maestro, he visto todos tus videos y me ha ayudado bastante. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Uriel, por echarle un vistazo a mis videos. Muchas gracias. Saludos desde Madrid. Saludos César, saludos. Bueno, yo voy dejándolo por aquí, muchachos. Esta vez, haciendo un directo muy cortito, estuve haciendo estos dibujitos que están aquí, en posiciones dinámicas, trabajando las posiciones dinámicas, y bueno. Perdón, a ver. A ver si logro aquí, agrupar, listo. Y desplazar esto. Hace poco por acá, más bien. No, aquí. Bien. Ahí está. Vale. Bueno, sí. Un dibujo, perdón, un directo cortito. Quería simplemente pasarme por aquí y conversar con todos ustedes. Intentar, porque a estas horas yo practico. En las horas yo practico un poco lo que es el dibujo, y pues bueno. Se me dio por hacer el directo para compartir esas prácticas. Calindi, Sarmiento, gracias a tus vídeos. He mejorado mucho la anatomía. Ahora solo necesito un vídeo de sombras y color. Bueno, sombras tengo bastantes vídeos. Bueno, bastantes no, pero sí tengo algunos, ¿no? Un par por lo menos. Vale, vale, vale. Ángel, Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Muchas gracias, Ángel, ¿cómo estás? Bueno... Bueno, muchachos, voy a dejarlo por aquí. Voy a dejar el directo por acá. Ya haré otro directo. No sé cuándo. Bueno, ya lo haré un poquito imprevisto. Pues que no sé, realmente no me puedo proyectar demasiado con mucha antelación. Pero bueno, aquí estaré de vez en cuando practicando y hablando con ustedes, con el que quiera pasarse por mi directo. Y pues, bueno, muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias por pasarse por el directo. Y pues, que pasen un buen domingo. Que pasen una buena semana, una buena próxima semana. Y ya nos veremos en algún vídeo. Tengo un vídeo preparado por ahí sobre... Bueno, ya verán. Lo publicaré de pronto a mediados de esta semana o a finales, tipo viernes más o menos. Sobre algo que me sucedió en las redes sociales. Bueno, en Instagram. Y ya verán lo que voy a compartir con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar por aquí. Gracias a César, gracias a Esmil, Mander. Gracias a Kalindi. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias por pasarse por acá. Porque hace un tratico conmigo aquí, conversando. Y pues, nos vemos. Nos vemos en otro directo, en otro vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Y pues, que pasen un excelente domingo. Adiós, adiós, adiós. Adiós, muchachos. Y muchachas también. Adiós. Hasta luego. Que pasen un buen día, un buen domingo. Buena próxima semana, ¿vale? Vale, vale, vale. A ver si consigo esto aquí. Bien.